Indiana Jones vuelve a las carteleras, acompañado en los estrenos, por la lucha por salir de la marginalidad de Fernando Tejero o el mundo de apariencias de Greta Fernanda. Harrison Ford vuelve a emprender otra aventura contra el tiempo, ya la última, en Indiana Jones y el Dial del Destino, le acompañan Phoebe Waller-Reeds y conocidos personajes de la saga. A Isa trae a las pantallas la historia de una joven nigeriana en busca de asilo en Irlanda. Leticia Wright y Josh O'Connor se ven atrapados por el sistema. El cine español cuenta con el debut en la dirección de Joaquín Carbona Hidalgo, con Últimas Voluntades. En la película Fernando Tejero, Óscar Casas, Nerea Camacho y Carlos Santos abordan una historia de redención desde un estrato marginal. Todo se organiza a mi alrededor de tal manera que sale mal, es como si yo lo provocara sin querer. Greta Fernández protagoniza a Unicornios con una joven que vive atrapada por las apariencias para gustar en las redes sociales. La vuelta al domicilio familiar le hará replantearse su vida en este estreno de Alex Lora. Es que no sé cómo te aguantas con esta actitud. ¿Qué actitud? Esta actitud que tienes con todo. De Francia llega Repostero y Chef, la historia de superación de Yashid, un chico que ha crecido en centros de acogida que se agarra a su pasión por la pastelería. ¿Quieres ser el mejor o un genio de la pastelería? Ha ganado. Ha sufrido un grave shock traumático. Uria Libertad es una joven bailarina en Argelia. Su vida cambia tras una paliza. En su rehabilitación conoce a otras mujeres y juntas se ayudarán para salir adelante. Para toda la familia llega Ruby, aventuras de una kraken adolescente, una heredera de la reina de los Siete Mares que lucha por integrarse en su instituto. Me parece que me está dando un ataque de pánico.